y muy buenas tardes amigos sean bienvenidos nuevamente mi gente bonita muchas gracias por todo su apoyo en especial les agradezco y de antemano pues hoy me estoy encontrando en la locación del día de ayer ustedes sabrán cuál es en este lugar bastante bonito porque prometí amigos del día de ayer ya que escuché otro tipo de sonidos que producen los elementales posiblemente sea un duende bebé un duende más pequeño entonces yo le dije que le iba yo a traer un poco de leche y una galleta y pues ahorita se lo estaré pasando a dejar es por ello que hice todo lo posible para volver a venir y pues vean amigos es un lugar bastante bonito aquí pasa el río incluso hasta las veces que he venido y pues he subido los vídeos amigos he visto los comentarios de ustedes creo que este río les transmite esa paz se imaginan y eso que nada más es detrás de una pantalla vivirlo aquí amigos es otra cosa la verdad pues te relaja el sonido del río incluso el viento el cantar de las aves pues es muy bonito la verdad que te da una vibra muy bonita vamos amigos a ver las casitas de una vez para no estar también aburriendo los amigos escuchen nada más que si hay mucha basura otra vez amigos es que realmente les digo que no me puedo llevar todo esto porque a lo mejor se ve poquito aquí pero es bastante yo que aquí lo estoy viviendo amigos hay mucha mucha basura y no nada más solo es este tramo allá arriba hay más y así pero bueno voy a llevarme otro poquito y a ver si en las veces que venga logro llevarme todo a ver si se puede amigos vean allá está la piscina se alcanza a ver vamos por allá ya no tiene agua amigos ahorita le voy a dejar bueno lo voy a llenar porque veo que ya se secó me pareció ver algo por allá amigos hola amiguito buenas tardes como estás hola amiguito buenas tardes solo tú habitas aquí amiguito o hay alguien más pues escucha ruidos amigos hola amiguito lo noto muy feliz yo creo que ya me habrá visto amigo amigos entonces es por ello que se puso muy alegre así se escucha muy bien muy bien muy bien vaya lugar impresionante amigos no cabe duda que pues la madre naturaleza es muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien si te sorprende este lugar es muy catalogado por elementales ya en una ocasión les les platiqué el contexto de este lugar yo creo que si sea cierto amigos, solo es cuestión de explorar más gran parte de este sitio bueno amiguito con tu permiso te paso a de par pues fruta dulces unas galletas bueno son chocolates y el día de ayer amigos escuché como les reitero que habita otro elemental pero más pequeño entonces prometí dejarle pues leche y unas galletas y ahorita se lo voy a pasar a dejar vean amigos que traje la leche aquí se lo vamos a poner aquí está amigos una galleta está grandecita lo compré aquí se lo voy a obsequiar y un poquito de agua para el otro elemental también aquí se lo voy a meter aquí se lo voy a meter aquí se lo voy a meter y con otro otra bandejita espero y te agrade amiguito si habitas con otro elemental más pequeñito pues disfruten lo que les dejé también voy a llenar su piscina amigos porque ya no tiene agua ok pues aquí se lo llenó ya amigos todo bien todo en orden que bueno ok bueno con tu permiso amiguito me paso a retirar disfruta todo esto yo creo que para la siguiente ocasión dejaré un papel para que me escriba si habita un duende más contigo o lo que tú quieras escribirme amiguito yo creo que también amigos para la otra ocasión trataré de dejar ya las cámaras porque ese vídeo está pendiente para ver que se puede captar bueno me dio mucho gusto hasta pronto amiguito ok amigos pues también yo me paso a retirar de este sitio pues no quisiera irme pero pues los deberes amigos también me llaman en lo particular quisiera estar aquí un más tiempo amigos pero como les repito no me gusta también invadir su tiempo de estos elementales ya que ellos también tendrán cosas que hacer incluso tendrán que trabajar no lo sé aquí en sus casitas no sé en adornarlos o así constantemente como lo hemos visto y pues les agradezco por su apoyo amigos incondicional muchísimas gracias en especial los que siempre me están comentando siempre se los agradeceré amigos de todo corazón pues les mando un fuerte abrazo muchas bendiciones y saluditos a ustedes en especial a sus familias etcétera amigos pues no queda más que decir gracias por todo haré lo posible para responderles si tienen alguna idea un consejo comentenmelo aquí abajito y con gusto lo realizaremos se la pasen bien y nos vemos en un próximo episodio